Hola, ¿cómo están? Yo soy Mac y ahorita les voy a enseñar cómo a mí me gusta comerme los espárragos. La verdad, ya saben que todos mis videos son una excusa, porque la verdad yo no sé cocinar, pero recuerden que echando a perder se aprende. Así es que hoy quiero mostrarles cómo pueden hacer ustedes unos espárragos deliciosos, porque la verdad quedan bien, bien chidos. Son súper fáciles de hacer, no se van a tardar más de 10, 15 minutos, es así y está bien, bien rico. Lo primero que yo voy a hacer es prenderle al comal y le voy a poner con flama bajita para que vaya agarrando calor. Los espárragos tienen esta colita, que por lo regular está dura, entonces yo se la voy a cortar. Todo esto se lo voy a quitar a todos mis espárragos que voy a hacer. Ya les quitamos a todos los espárragos esta colita, pero no la vayan a tirar. Con esta, mi jefa, va a hacer una crema de espárragos, que también la vamos a grabar para aquí, para el canal. Y es bien rica, es muy muy rica. Recuerden que no hay que desperdiciar. Ya que tenemos aquí todos nuestros espárragos, un poco de aceite de olivo, se lo vamos a echar aquí, así poquito. Pimienta para moler, igual se la vamos a echar aquí. Y un chirrín de sal. También aquí vamos a echarle un poco de sal. Y lo que sigue, vamos a meterle las manos, recuerden que deben estar bien lavadas, súper limpias. Y lo único que hacemos es, pues moverlo. Realmente es nada más mover todo, para que la sal, la pimienta y el aceite se embarre por todo el espárrago y agarre bien saborcito. Vean. Ya que nuestro comal está bien calientito, solamente falta ponerle los espárragos. Vean qué rico. Y vamos a dejarlos ahí, a que empiecen a agarrar el sabor. Esta cosa es nomás darle chance, que vayan agarrando colorcito. Pero en lo que queda, vamos a echarnos unas tomas sensualonas. Vean ya que están agarrando este color sensual. ¿Están cuantos están poniendo más verdecitas, más claritas? Vamos a darle. Y la vueltita. Vean, 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 vean qué bonito quemadito. Y ahí hay que dejarlos, a que sigan sacando el sabor. Vean, estoy estumeando. Esto significa, vean, vean qué bonito color tienen. ¿Ya vieron? Se ven re chabochas. A esto le voy a apagar ya. Y vean, y vean, y vean, y vean, y vean. ¿Ya? No les tienes que hacer absolutamente nada. Cambio de mano porque ya se me había cansado la otra. Recuerden que estos videos son una excusa mía nomás para grabar y para saludarlos, para agarrar la cámara y mostrarles lo que me fagocito. Así es que, si les gusta el video, dejen un like. Suscríbanse. Todo lo que utilicé va a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Pero realmente no fue gran cosa. Recuerden que cocinen con amor. Muchas gracias. Dejen un like si les gusta. Si no les gusta, dejen un dislike. No pasa nada. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos dentro de 15 días. Oigan, ya no les dije. Esta forma de hacer los espárragos se la copié a uno de mis carnales del alma. Choquito. Te mando un beso. Aunque te pongas de roñoso. Te mando un besote. Y gracias por todo. Bye.